Muy buenos días a todos, soy Lucía Díaz y les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo conjunta que tiene como propósito presentar los cambios propuestos en el proyecto de modificación de la normatividad de campos electromagnéticos en estaciones de radiocomunicaciones para prestar servicios diferentes a móviles. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de los aspectos que son objeto de esta modificación, los límites de exposición a los campos electromagnéticos, la evaluación simplificada, el procedimiento de medición y el régimen de transición, entre otros. Informamos a todas las personas que hasta ahora están conectadas con nosotros que pueden escribir sus preguntas e inquietudes a través del chat de esta transmisión y al final de la agenda de la reunión se dará respuesta a cada una de ellas. Bienvenidos todos. A continuación y para iniciar esta reunión doy la bienvenida al ingeniero Álvaro Casaya Hernández, asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Espectro. Bienvenido ingeniero y adelante. Gracias Lucía, muy buenos días y muy buenos días para toda nuestra amable audiencia. La Agencia Nacional del Espectro tiene la responsabilidad de emitir las normas relacionadas con el despliegue de antenas en función de sus límites de campos electromagnéticos y de su potencia. Es así como la ANE desde el año 2016, cuando emitió la primera reglamentación, que es la resolución 754, empezó a implementar las características y los lineamientos para que los proveedores de servicios de radiocomunicaciones demostraran que sus antenas cumplen con esos límites. Posteriormente, en el año 2018, se le dio facultad a la ANE de adoptar los límites en Colombia que son válidos para proteger a las personas frente a las radiaciones o los campos electromagnéticos que emiten las antenas. Producto de esa norma, la ANE pidió la resolución 774 del año 2018, donde se establecieron los lineamientos para demostrar por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en general para todos los usuarios que tienen permiso para hacer uso del espectro, que sus antenas son seguras para las personas y cumplen con los límites adoptados en Colombia. Los cambios tecnológicos nos obligan a revisar nuestras normas, no solamente los cambios tecnológicos, sino estar haciendo las cosas, los cumplimientos de las normas de manera más simple para los obligados. Por esa razón, nos vimos en la necesidad de revisar la resolución 774 en virtud de la eminente llegada al país de la tecnología o generación de comunicaciones 5G. En ese orden de ideas, esta propuesta de proyecto de modificación obedece a esos cambios tecnológicos, adaptar nuestra reglamentación a esos nuevos cambios tecnológicos, y como les mencionaba hace un momento, simplificar la norma para mayor facilidad y cumplimiento de los obligados. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy en esta reunión es los aspectos que son objeto de modificación, lo que nosotros encontramos en esa revisión que hicimos y los aspectos que hemos identificado. Vamos a hablar de los límites de exposición a campos electromagnéticos. Vamos a ver algo que se llama, y para quienes están familiarizados, la evaluación simplificada. Es un mecanismo mediante el cual se demuestra el cumplimiento de los límites. Procedimiento de medición vamos a mirar de manera rápida cuáles son esos cambios que estamos proyectando introducir en los procedimientos de medición ante estos cambios básicamente relacionados con los nuevos límites que vamos a adoptar. Y finalmente vamos a ver un régimen de transición que se va a dar mientras el sector adecua o adopta sus procedimientos a nuestra nueva norma, y también para que nosotros nos preparemos tecnológicamente para darle cumplimiento a esa norma. Entonces, entrando en materia, los aspectos que son objeto de modificación en la norma que les proponemos y que está puesta para comentarios de todos ustedes. En primer lugar, y la más importante de ellas, pues, es la adopción de la metodología de evaluación de la conformidad de las estaciones IMT. Esto no es otra cosa que las estaciones que prestan servicios móviles de comunicaciones como estaciones bases celulares. Ingeniero, qué pena, por favor, nos comparten la presentación. Ok. ¿Me confirman si ya está al aire? Sí, señor. Ok. Entonces, la agenda que les mencioné, aspectos que son objeto de modificación de la nueva norma del proyecto de resolución que les proponemos a ustedes para que nos den sus comentarios, los límites de exposición a campos electromagnéticos, la metodología o mecanismos de evaluación simplificada, los procedimientos de medición que tienen, como les decía, tienen modificaciones en virtud de los cambios que se dan en los límites de exposición y el régimen de transición, que ya les mencionaba las razones para que nos veamos abocados a ese régimen. Entonces, les mencionaba que el cambio más importante y lo que nos llevó a buscar adecuar o modificar esta norma es la metodología de evaluación de las estaciones que prestan servicios móviles en bandas IMT. IMT es el nombre técnico como se conocen las bandas de operación de las estaciones base celulares que conocemos nosotros popularmente con ese nombre. Esto está derivado del plan 5G que expidió el ministerio en el año 2020, donde le indicó a la ANE que debía revisar la norma que habías pedido para el despliegue antes, pues, porque debía considerar las nuevas funciones o características tecnológicas que tienen las estaciones para 5G. Entonces, en virtud de esa norma y también considerando la política de espectro que expidió el gobierno de la ANE que hizo el gobierno de la ANE que hizo el año 2020, la Comisión Internacional para la Protección de Radiaciones No-Divinizantes, que es un nombre bastante largo y parece sofisticado, cuyas iniciales son en INMIR, por su nombre en inglés. En el año 2020 emitió unas nuevas guías. Para quienes no están familiarizados con el tema, la Agencia Nacional del Espectro adopta los límites en Colombia con base en los lineamientos que emiten las organizaciones internacionales competentes y científicas. En la mayor parte del mundo, en casi todos los países, están adoptados los límites que emite la Comisión Internacional para la Protección de Radiaciones No-Divinizantes. Colombia, por supuesto, no es la excepción y adopta sus límites con base en los lineamientos que emite esta institución. Nuestros límites, los que estaban adoptados hasta la fecha, los que estaban adoptados hasta la fecha, se basan en los lineamientos que hizo el INMIR en el año 1998. Para el año 2020, pues el INMIR recogió todos los avances o estudios científicos que se habían dado en ese lapso de tiempo de más de 22 años y adecuó los límites. Básicamente, vamos a ver que no son cambios demasiado pronunciados, por decirlo así, sino son unos cambios específicos, considerando la devolución tecnológica que tienen los sistemas de comunicaciones. Entonces, por supuesto, uno de los aspectos que son objeto de modificación en nuestra norma, pues son la adopción de los nuevos límites. También evaluamos y como les mencionaba, uno de los objetivos en general del gobierno que se trata de simplificar las normas y facilitar el cumplimiento de esas normas por parte de los obligados. Entonces, en esa revisión que hicimos en este tiempo, pues notamos y evidenciamos que la norma de la resolución 774-2018, pues tenía la posibilidad de algunos aspectos relacionados con la demostración de que las estaciones cumplen con los límites, pues se podrían simplificar para hacer más sencillo la demostración de ese cumplimiento. Y finalmente, si bien no era un objetivo inicial que nos trazamos cuando revisamos la norma, pues los procedimientos de medición, que es una etapa a la que se llega cuando con la evaluación simplificada o lo que conocemos en la actual norma, que son los cálculos simplificados, no se logra demostrar que se cumplen con los límites, pues hay que hacer mediciones por una empresa especializada que está registrada, que esté registrada ante la ANE. Entonces, esos procedimientos, pues necesariamente tuvieron que sufrir modificaciones. ¿Cuáles son los cambios relevantes que se presentan en los nuevos límites derivados de las nuevas guías de la ANE en el año 2020? Pues básicamente, permítanme, les marco un momentico, escojo el apuntador. Básicamente, si ustedes se fijan, en las partes más bajas del espectro, es decir, desde 100 kHz hasta 30 MHz, los límites cambiaron. Tanto para la zona ocupacional como la zona de público en general, los límites son menos restrictivos. ¿Qué quiere decir eso de que los límites son menos restrictivos? Básicamente, que son límites más altos, es decir, son menos exigentes para su cumplimiento. Y la INEB los adoptó así considerando que en esas frecuencias, en los estudios que se han hecho, pues no hay o hay menores riesgos para la salud de las personas que si están expuestas a esos niveles que se determinaron de acuerdo a toda la recopilación de estudios que hicieron en ese tiempo. ¿Cuál es el otro cambio relevante que se dieron en los límites, en las guías de 2020? Pues básicamente que para frecuencias por encima de 2 GHz, de 2 a 300 GHz, ya no hay, digamos, límites con base en magnitudes de intensidad de campo eléctrico ni de intensidad de campo magnético. Solamente son admisibles para evaluar los límites de exposición de las personas en los campos electromagnéticos, la densidad de potencia. ¿Esto qué significa? Esto es uno de los aspectos que inciden en la metodología de medición porque básicamente quienes están familiarizados con las mediciones de campo electromagnético, pues típicamente se mide el campo eléctrico o el campo magnético. Ahora, para demostrar el cumplimiento de los límites, pues se debe convertir esas mediciones que se hacen, bien sea en campo eléctrico o en campo magnético, o los dos, en los casos que aplique, convertir esas unidades medidas en densidad de potencia. Entonces, esos son, digamos, los grandes cambios, digamos, en cuanto a magnitudes a medir y valores que se deben considerar para demostrar que se cumple con los campos electromagnéticos. Algo que olvida mencionarles, de pronto para quienes no estén familiarizados con los límites de campos electromagnéticos, la zona ocupacional, hay dos zonas, en general, cuando se busca verificar el cumplimiento de una estación respecto a los límites de campos electromagnéticos, hay dos niveles a verificar a los que se da cumplimiento. Una es la zona ocupacional, que es una zona que generalmente está muy cerca a la antena. Esa zona básicamente corresponde a la región donde puede haber trabajadores relacionados con la antena, que es objeto de medición y que están temporalmente por razones de mantenimiento o porque trabajan, hacen algún otro tipo de trabajo en la empresa que es la responsable de operación de esa antena. Y otros límites que son, digamos, más exigentes o más restrictivos son los límites de las zonas donde se encuentra el público en general. La zona de público en general la entendemos nosotros como la zona donde transitan o permanecen las personas que no tienen ninguna relación con la relación directa con la antena, que es objeto de evaluación y, por supuesto, ellos no tienen ninguna precaución respecto a los campos electromagnéticos a los cuales están expuestos. ¿Cuál es la consecuencia de que haya esta diferencia de magnitudes que se deban medir de acuerdo a las diferentes regiones que se encuentran, regiones de campo o bandas de frecuencia? Si ustedes se fijaron en el slide, me permito regresarme un momentico, hay diferentes unidades. Para las bandas más bajas del espectro predominan las unidades de campo eléctrico y campo magnético y fíjense que no son admisibles para demostrar esos límites, unidades de densidad y potencia. Contrario a las bandas altas por encima de 2 GHz, que no hay unidades de intensidad de campo eléctrico ni campo magnético, pero hay intensidad y potencia. Entonces, eso implica que cuando estemos evaluando una zona de exposición donde haya incidencia de múltiples fuentes, pues tenemos que combinar las unidades, las diferentes unidades de acuerdo a la banda de frecuencia de las diferentes fuentes de emisión o, en otras palabras, de las diferentes antenas que se encuentren incidiendo sus emisiones en ese punto. Entonces, tenemos que para la parte baja, desde los 100 KHz hasta los 30 MHz, pues debemos medir tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Todas las frecuencias que estén en ese rango de frecuencia, valga la redundancia, en esa banda, deben ser medidas y sumar la contribución individual de cada una de las respectivas unidades, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Para el rango de frecuencias, o sea, las estaciones que se encuentran entre los 30 MHz y los 2 GHz, se pueden medir independientemente, bien sea el campo eléctrico, el campo magnético o la densidad de potencia. Por supuesto, se debe considerar que estemos en la región de campo lejano respecto a las antenas. Y finalmente, para las antenas que están por encima de los 2 GHz, pues lo que procede para la obtención de la contribución de esas antenas es medir la densidad de potencia comparada con el límite respectivo de potencia en esa frecuencia específica. Entonces, en resumen, lo que se debe hacer en la exposición de múltiples fuentes es sumar las diferentes contribuciones de las antenas que incidan en ese punto de medición, considerando las unidades o magnitudes que se deben medir de acuerdo a la frecuencia. Las guías del INDIT, por supuesto, estas consideraciones las tienen contempladas en las notas. Acá, pues, claramente ustedes lo pueden ver en la nota 4, que aparece en las guías del INDIT, se indica que para frecuencias entre 100 kHz y 30 MHz, independiente de las distinciones de campo cercano o campo lejano, siempre se debe medir la intensidad de campo eléctrico y la intensidad de campo magnético, y ninguna de ellas debe exceder los límites estipulados en la tabla. Para frecuencias mayores a 30 MHz y hasta 2 MHz, pues, en campo lejano, pues, como les mencionaba, se puede medir cualquiera de las unidades, y solo una de ellas es requerida para demostrar la conformidad. Y finalmente, para las frecuencias por encima de 2 GHz, como les mencionaba, en campo lejano y cumplimiento se demuestra así, la densidad de potencia no excede el nivel de referencia. Entonces, estos son los grandes cambios que estamos introduciendo en la adopción de los límites de campos electromagnéticos para Colombia. Las guías del INITRA y otras consideraciones adicionales que tienen que ver con la duración de la exposición de las personas a los campos electromagnéticos, pues, típicamente, estos límites adoptados son cuando se considera que todo el volumen del cuerpo está expuesto a las emisiones electromagnéticas y se recomienda una evaluación o esa exposición dura más de seis minutos. Entonces, eso está considerado nuestra norma. También las guías del INITRA también consideran otras exposiciones puntuales, exposiciones, digamos, las ir a unas áreas específicas del cuerpo con una exposición menor a seis minutos. Pero, por supuesto, para esas exposiciones localizadas da unos límites, digamos, menos restrictivos que los que les estamos proponiendo adoptar en Colombia y también otros tipos de exposición que son exposiciones muy rápidas y muy temporales o tenían otros límites, digamos, menos restrictivos que al menos en valores de los que les acabo de mostrar en la tabla anterior. Entonces, lo que estamos proponiendo es adaptar simplemente por facilidad de demostración de los límites, pues, adaptar los límites que son los más restrictivos que corresponden a la exposición de todo el cuerpo por un tiempo prolongado, de manera tal que se prevé que, pues, si se cumplen estos límites, pues, las otras condiciones que considera el INITRA en sus guías, pues, se van a cumplir. Entrando en materia, y bueno, un paréntesis grande, en las normas de campos electromagnéticos hay dos grandes mecanismos para demostrar que se cumple con ellos, que la exposición de las personas ante las emisiones que genera una antena se cumple. Uno, es mediante una evaluación basada en las características de la antena, que se conoce como, o se conocía hasta ahora como cálculo simplificado, y en esta nueva norma, pues, adecuando los nombres a los que existen las recomendaciones internacionales, se llama evaluación simplificada. Y el otro mecanismo es efectuar mediciones alrededor de esa antena. A su vez, en la evaluación simplificada hay dos posibilidades y dos mecanismos. Uno corresponde a las antenas que son utilizadas para prestar servicios móviles de comunicaciones en bandas IMT, que es lo que conocemos, como les mencionaba hace un momento, comúnmente como... ...es de telefonía celular. Ellas tienen un mecanismo de evaluación simplificada que es importante por parte de nosotros en la ANE, pues, porque justamente uno de los objetivos de la modificación de la norma fue adecuar esa evaluación para que se consideran las características de las antenas que existen en la acción 5G, que está próxima a entrar al país. Y la otra gran vertiente de la evaluación simplificada es verificar qué cambios tuvo esa evaluación simplificada para las estaciones que no son de telefonía móvil celular, por decirlo así, en palabras muy conocidas. Entonces, para la evaluación simplificada, básicamente el aspecto primordial a tener en cuenta es la potencia radiada de la estación. Esa potencia radiada, pues, normalmente está en los títulos habilitantes que el ministerio le entrega a quienes acceden al uso del espectro y generalmente está vinculado en un cuadro de características técnicas de la red. Entonces, ese valor se obtiene de ahí y ustedes como usuarios del espectro saben ese valor, porque, por ejemplo, si son una emisora o una estación de radiación sonora, saben cuál es la potencia radiada aparente que le autorizó el ministerio, y ese es el valor básico con el que se hace el cálculo. Básicamente es obtener la raíz cuadrada de esa potencia radiada aparente, multiplicarla por una constante y ya obtiene un radio que ya enseguida vemos en detalle que es ese radio. Esa es toda la evaluación simplificada que se exige para las estaciones que son diferentes, o sea, que todos los servicios que no sean servicios móviles de telecomunicaciones internacionales haciendo acolación a la sigla IMT. Entonces, para las diferentes bandas de frecuencia, pues, hay, por supuesto, una fórmula aplicar que está relacionada, si ustedes recuerdan en la tabla que vimos hace un momento donde se establecen los límites para cada rango de frecuencia, hay unos valores límites de densidad de potencia, estas tablas de verificación o cálculo de las distancias, pues, está basada justamente en esos límites que hay relacionados para cada uno de los rangos de frecuencia. Un aspecto importante que se derivó de las nuevas guías del INMIR 2020. Si ustedes se veían anteriormente en la resolución, o bueno, vigentemente hasta ahora en la resolución 774 de 2018, hay rangos de frecuencia desde los 1 MHz, y este rango de frecuencia que ustedes están viendo, el primer rango que aparece en la resolución 774, como les mencionaba, derivado de las guías del INMIR de 1998, este rango de frecuencia primero empezaba en los 10 MHz, y había, de hecho, un rango adicional, si la memoria no me fue desde los 100 o 9 KHz, hasta los 10 MHz. Ese rango de frecuencia, pues, ya no existe, y para esas frecuencias que se encuentran por debajo de 30 MHz, pues, ya no le es aplicable la evaluación simplificada. ¿Por qué razón se da esto? Pues, básicamente, como ustedes lo vieron hace un momento, y yo se los mencioné, pues, ya no hay magnitud de densidad de potencia, o al menos no hay un solo límite identificable que permita demostrar que se cumple, que las estaciones cumplen con ese límite, porque para las frecuencias por debajo de 30 MHz, se debe demostrar que se cumple simultáneamente, tanto con la intensidad límite de campo eléctrico, como la intensidad límite de campo magnético. Entonces, eso hace que no le sea aplicable la evaluación simplificada como está prevista, que es el cálculo de la distancia basada en un límite. Ese es el primer cambio significativo que trae esta evaluación simplificada. Por lo demás, ustedes se fijan que los valores a partir de 30 MHz, pues, son idénticos a los que se venían utilizando en la resolución 774. Entonces, desde este punto de vista, desde el procedimiento de evaluación, no hay ninguna modificación a ese respecto. Pero, ¿qué cambios incluimos en la evaluación? Básicamente, hay que tener en cuenta, como les mencioné hace un momento, como todos estos valores, me permito volverme un momento a esta diapositiva, como el valor de, piensa, la potencia isotrópica radiada efectiva de las estaciones, en general, de todas las estaciones, lo conoce la ANE porque la ANE tiene acceso a los cuadros de características técnicas. Y en el caso de las emisoras, que el ministerio les autoriza una potencia radiada aparente máxima, pues, la ANE también tiene acceso a esa información. Pues, el resultado es que la ANE directamente puede hacer el cálculo de esas distancias, es decir, hacer el cálculo simplificado y obtener estas distancias que se deben cumplir. Hay algunas excepciones, hay algunos servicios para los cuales el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no despide cuadro técnico y la ANE no tiene acceso a la información. Para esos casos, pues, los usuarios del espectro o los responsables de esas estaciones, pues, deben seguir efectuando el cálculo simplificado con base en estas fórmulas que están o que van a ser adoptadas en la nueva norma. ¿Cuáles son esos servicios para nombrar algo? Por ejemplo, servicios relacionados con las comunicaciones arronadas. Intercambian información con las aeronaves, los BORs, los IELs. Esa información detallada no la tenemos porque esos rangos de frecuencias, de alguna manera, son administrados directamente por la aeronáutica. Y así, entonces, le corresponde a esa entidad efectuar todo el cálculo simplificado completo y suministrarlo a la ANE. Un aspecto importante, como les mencionaba, la ANE está en la posibilidad de calcular las distancias en los casos en los que tenga acceso, básicamente, a la potencia y otras características derivadas para demostrar que se cumplen las distancias, como, por ejemplo, es la altura de antena. En esos casos, la ANE puede hacer el cálculo simplificado y lo que estamos proponiendo hacer es que pondremos a disposición las distancias que calculemos para los interesados. Nosotros estamos desarrollando un aplicativo donde les daremos a conocer a los interesados, a todas las emisoras, a todas las estaciones, a todos los responsables de las estaciones de televisión, a todos los responsables de que usan el espectro para comunicaciones convencionales de dos vías. Les vamos a decir, con base en esos parámetros técnicos que tenemos registrados, cuáles son las distancias que deben cumplir. La responsabilidad de los usuarios del espectro de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones es manifestar que justamente cumplen esas distancias que la ANE les está informando con base en los parámetros que están registrados. ¿Qué otra consideración de simplificación nosotros identificamos? Pues en este traslugar de cumplimiento de la resolución 774 de 2018 y con base en la información de los cálculos simplificados que nos entregaron los diferentes grupos de usuarios del espectro, es decir, las emisoras, los responsables de los canales de televisión que tienen, estaciones para emitir sus señales de manera radio difundida, los usuarios de servicios convencionales de voz y datos, etc. Con base en ese gran volumen de informales nosotros pudimos identificar que para ciertos valores de potencia radiada aparente o de pire en algunos otros casos y para unos niveles de alturas típicas en las que se despliegan estas antenas, pues ya las distancias de cumplimiento del límite se cumplen. Es así como nosotros pudimos identificar que en el caso, por ejemplo, las emisoras para las estaciones de radio difusión en FM que tienen una potencia menor o igual a 250 vatios y su centro de radiación, es decir, su antena está ubicada a una altura mayor de 8 metros, mayor o igual a 8 metros, pues estas antenas ya cumplen con los límites que nosotros tenemos estipulados y en ese caso pues no tendrían que demostrar el cumplimiento de las normas y esta es, digamos, en el caso de esas emisoras que por supuesto corresponde exclusivamente a las emisoras que están en el segmento de emisoras comunitarias, pues todas dentro de estos parámetros cumplen. Por supuesto hay algunas excepciones basadas realmente en la altura hay algunas pocas emisoras que no cumplen rigurosamente con esta altura del centro de radiación de la antena de 8 metros. En esos casos, pues por supuesto les toca seguir suministrando o evaluando que cumpla las distancias que les suministra la ANE. ¿Qué otro servicio o modalidad o aplicación de telecomunicaciones identificamos que se puede, nosotros lo denominamos tipificar para el cumplimiento de los límites o de las distancias de cumplimiento? Los servicios convencionales, los servicios que se dan en las bandas de VHF y OHF que típicamente tienen unos estándares de potencia entregada de la antena de 25 o 40 vatios y en general que tengan una potencia radiada menor o igual a 200 vatios y una altura de la antena de 5 metros, reitero, la altura del centro de la radiación de la antena sea de 5 metros, pues se pueden decir que se catalogan como normalmente conforme, es decir, no tienen que demostrar que cumplen con las distancias que le den seguridad a las personas. Algo que de pronto no he mencionado pero les voy a mencionar en la siguiente diapositiva, estos 5 metros, recordemos, en la norma está establecido que son desde el piso de la ubicación donde pueda haber público en general o donde puedan transitar las personas donde puedan permanecer las personas. También les mencionaba que aquellas estaciones que se utilizan para prestar servicios inalámbricos que son conocidos como redes WAS y en otras palabras también, aquellas estaciones que se utilizan para llevar internet inalámbrico a las personas, algunos proveedores de internet llegan a los usuarios, a sus abonados directamente con el uso del espectro en las bandas de 2.4 y 5 GHz, de acuerdo a las especificaciones que hay en la resolución 105 de 2020 donde se establecen los límites de exposición de las personas, perdón, los límites, donde se establecen los parámetros de las estaciones que pueden hacer uso libre del espectro, pues se considera que con esos parámetros las condiciones típicas de instalación de esas antenas que distribuyen el internet de manera inalámbrica pues cumplen en general con los límites. Entonces, esas son otras estaciones que quedan, digamos, exceptuadas de presentar o demostrar que se cumplen los límites de exposición. Entrando un poquito más en detalle de en qué consiste la evaluación simplificada y cómo va a ser el mecanismo que propone la ANE para este efecto. La evaluación simplificada básicamente consiste en calcular esa distancia R con base, como vimos en las fórmulas de una raíz cuadrada de la piro, dependiendo del rango de frecuencia donde encontremos, se obtiene una distancia que es básicamente la distancia relativa desde el centro de radiación de la antena hasta donde se estén, donde se encuentren en general el público, el público o en el caso, recordemos que hay que calcular dos distancias, los trabajadores. Entonces hay una distancia para público en general y una distancia para zona ocupacional. Entonces, la distancia, digamos, más crítica que es la distancia para público en general, se obtiene pues aplicando como les decía la fórmula, se considera la altura donde está el centro de radiación, recordemos que a esa altura hay que sumarle un valor extremo de altura de un ser humano que para simplificar los cálculos se estableció en dos metros, entonces esa altura del centro de radiación menos dos metros es esta distancia vertical que se debe cumplir. Con ese valor de r y esa altura pues se calcula la distancia horizontal a la cual pueden estar las personas respecto a esa antena. Entonces, ese es todo el cálculo y la evaluación simplificada que se debe hacer en todos los casos. Como les mencionaba, cuando la ANE no cuente con esta información, bien sea de la PRA, de la PIR o de la altura del centro de radiación, porque no cuenta con los cuadros de características técnicas o sencillamente el servicio como les pone el ejemplo de las estaciones de comunicaciones aeronáuticas, entre otras, no tiene acceso a toda esa información, pues el responsable, el proveedor de redes y servicios o quien sea el responsable de esas estaciones debe hacer el cálculo de esas distancias. ¿En qué otro caso no aplica el procedimiento de evaluación simplificada? Pues tal como establecido y se va a mantener así en la propuesta de la modificación de la norma. En aquellos casos donde la esta subestación objeto de evaluación tenga una potencia mayor o igual a un kilovatio bien sea de piro o de pedra y en su entorno próximo, es decir, en un radio de 100 metros se encuentre otra u otras estaciones con pire o potencia radiada aparente mayor o igual a un kilovatio, pues en esos casos no aplica la evaluación simplificada y se debe pasar directamente a la etapa de efectuar mediciones para demostrar la conformidad. en los demás casos, es decir, no en el caso excepcional donde haya otras estaciones con estas potencias elevadas por decirlo así, pues lo que va a suceder es que la ANE va a hacer el cálculo de las distancias y las va a poner en el aplicativo que está elaborando a disposición de los proveedores de redes y servicios para que ellos evalúen esas distancias, pues ya es una evaluación más sencilla porque simplemente ir a su estación o verificar en su estación que esas distancias que se calcularon que, por ejemplo, para una estación de radio sonora de 10 kilovatios es alrededor de 40 metros para público en general, que esa distancia se preserve desde el centro de radio haya una distancia de 40 metros respecto a las zonas donde puedan transitar o puedan permanecer personas. Normalmente estas distancias con la altura de la antena se salvan o se cumplen porque generalmente estas alturas típicamente para muchas estaciones son unas alturas que exceden los 30 metros entonces generalmente solamente con esa altura esa distancia vertical ese radio al cual pueden permanecer o ese radio equivalente de distancia a la cual pueden estar las personas ya queda salvado. ¿Qué sucede después de que ese proveedor de redes y servicios o ese responsable de la estación de telecomunicaciones verifica el cumplimiento de las distancias? Pues se pueden dar dos posibilidades. Una y la que normalmente sucede es que efectivamente si se cumplan las distancias de protección a las personas entonces lo que debe hacer es que informar a la ANE que si estoy cumpliendo con esas distancias. ¿Por qué debe informar a la ANE que cumpla las distancias? Porque recordemos que de acuerdo con el decreto 1370 de 2018 que digamos subroga el decreto 1078 de 2015 que es donde está la norma superior relacionada con límites de campos electromagnéticos establece que son los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones quienes deben demostrar el cumplimiento de los límites de sus estaciones entonces por esas razones son ellos quienes son cumplidas. ¿Cuál es la otra posibilidad que al hacer esa verificación de las distancias en el momento de que el responsable de esa estación verifique y esas distancias calculadas por la ANE observe que no se cumplen pues debe pasar a efectuar emisiones de campos electromagnéticos y eso está asociado a una declaración de conformidad de emisiones reléctricas que debe presentar a la ANE este trabajo pues por supuesto ya lo debe hacer una empresa que esté registrada ante la Agencia Nacional del Espectro entonces en resumen este es todo el ciclo que sigue la evaluación simplificada interviene la ANE calculando las distancias vuelvo y reitero en los casos en que cuente con los datos para hacerlo el proveedor de redes y servicios debe verificar que se cumplen las distancias en el caso que si se cumplan pues informa que está y certifica que está cumpliendo esas distancias y en el caso que no pues debe contratar una empresa que esté registrada ante la ANE para efectuar las mediciones de campos electromagnéticos asociadas a una declaración de conformidad les mencionaba que como los hay algunos aspectos de los límites que se adoptan y en general de las guías del INIR 2020 que sufrieron modificaciones pues eso implica que el procedimiento de medición sea modificado básicamente ustedes pueden prever que como es necesario medir en cada banda de frecuencias diferentes magnitudes pues eso implica que el procedimiento al menos de información o de evaluación de los límites sufra modificaciones entonces nosotros aprovechamos para mejorar ese procedimiento que habíamos implementado mediante la resolución 774-2018 para pues para básicamente simplificarlo facilitar el entendimiento y encontramos algunos aspectos que podrían ser hechos de manera óptima en el proceso de medición que ayudaban a optimizar todo el procedimiento de medición el primero de ellos tiene que ver con el proceso de selección de los puntos de medición las empresas de medición que estén presentes en esta charla y en general estén familiarizados con los procedimientos de medición de la resolución 774 pues tienen presente que actualmente mediante la regulación que tenemos vigente pues básicamente se pide que se haga una medición en 20 puntos que se encuentren distribuidos uniformemente en cada uno de los de las aristas de la antena en cada uno de las cuatro orientaciones de la antena se deben hacer distribuir esos 20 puntos de medición lo que buscamos ahora pues que es que realmente lo que estamos proponiendo es que a veces no tiene mucho sentido distribuir uniformemente esos 20 puntos de medición que estamos proponiendo en todas las 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 secciones alrededor de la antena porque básicamente el interés principal es concentrarnos en el lóbulo principal de radiación que es el lóbulo principal de radiación para quienes no están familiarizados con esos términos hacia donde está dirigido el haz de emisión de la antena entonces ahí sobre esa dirección se deben ubicar predominantemente los puntos de medición si hay acceso a las otras regiones alrededor de la antena perfecto se pueden tomar puntos de medición alrededor de esas otras secciones o direcciones alrededor de la antena pero el interés siempre principal es alrededor del de las principales de radiación que es donde se espera que se detecten los niveles de intensidad más altos los niveles de campo electromagnético más altos entonces eso es el primer digamos cambio que pretendemos introducir en el procedimiento de medición la selección de los puntos de medición siempre deben estar orientados a efectuarse o definirse principalmente en el enlace de radiación de la antena si la antena tiene por supuesto si la antena no es muy direccional y tiene radiación en todas las direcciones pues ahí se justifica repartir los puntos de medición en todos los ejes alrededor de la antena y otros cambios pues como es perfectamente de esperar pues como hay cambios en las magnitudes ustedes recordarán si estamos midiendo unas estaciones que se encuentren por debajo de 30 MHz aquí caen típicamente las estaciones de radiofusión sonora AM y de pronto sistemas de comunicaciones en la banda que conocemos como HF pues es necesario evaluar simultáneamente tanto el campo eléctrico como el campo magnético ahora ya no es optativo como existe en la en la norma actual hacer indistintamente si es una una la evaluación de una de una magnitud u otra si estamos en campo lejano acá se requiere que y así lo dice la guía de del INIR 2020 hacer mediciones en los puntos de medición seleccionados se va a hacer tanto medición de campo eléctrico como medición de campo magnético y que sucede en el en el punto opuesto del espectro si nos vamos al 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 otro extremo del espectro es decir a las frecuencias altas por encima de de dos gigahertz pues se debe demostrar la conformidad con la medición de la densidad de potencia pero como bien están familiarizados con los equipos de medición normalmente ellos miden bien sea la intensidad de campo eléctrico o la intensidad de campo magnético pues sencillamente lo que se debe hacer en la declaración de conformidad es transformar esas mediciones que se hicieron bien sea de campo eléctrico o de campo magnético transformarlas en densidad de potencia y esos valores si se comparan con el límite respectivo y así se demuestra la conformidad en otro cambio tenemos propuesto en el procedimiento de medición para las estaciones de 5G típicamente se utiliza una tecnología que se llama maimo masivo o en otras normas de la OIT llaman sistemas activos de antenas para esas antenas que básicamente para para mencionarles sin entrar sin entrar en detalles técnicos típicamente todas las antenas que hasta ahora hemos utilizado las que utilizan radio sonora las que utilizan las comunicaciones convencionales y las que utilizan hasta hace un tiempo que utilizaban las estaciones de comunicaciones móviles celulares siempre tenían unas de radiación fijo para donde estuvieran es decir había una dirección de apuntamiento de esas antenas me permiten el término no técnico de esas antenas y ahí siempre ese ángulo de asimud por entrar a un tecnicismo esa dirección de radiación siempre permanecía en el tiempo y no cambiaba a no ser que se hicieran modificaciones físicas en la orientación de la antena que sucede con las antenas que se van a utilizar en la generación de comunicaciones móviles 5G esos haces de radiación son dinámicos que quiere decir que esos haces de radiación sean dinámicos pues van a cambiar de dirección continuamente en virtud del tráfico y en virtud de la ubicación de los usuarios de la red esto quiere decir que esos haces van a estar cambiando continuamente y si nosotros pretendiéramos aplicar los mecanismos convencionales bien sea de medición o de evaluación simplificada pues estaríamos introduciendo errores porque justamente nuestro equipo de medición puede que no esté permanentemente orientado en el haz de radiación de la antena objeto de evaluación entonces por esa razón tuvimos que cambiar o introducir algunas condiciones en el procedimiento de medición para considerar el uso de estas antenas que otro cambio introducimos y eso también es derivado del quehacer continuo de la verificación de los campos electromagnéticos es decir del suministro de información que ustedes nos entregaron en estos más de 5 años de ejecución de la resolución 7.74 pues también nos dimos cuenta que las estaciones que tenían tenían que demostrar su conformidad es decir demostrar que cumplen con los campos electromagnéticos mediante mediciones recordemos que hay dos etapas en los casos de mediciones pues están contemplados de etapas uno uno es la etapa de banda ancha que es la que generalmente se lleva a cabo en primer lugar cuando se hacen las mediciones y otro es el proceso de medición en banda selectiva o en banda angosta por decirlo así la norma en la norma estaba contemplado que cuando en la medición de banda ancha es decir cuando se utiliza una sonda de medición que capta una banda de frecuencias o las emisiones de diferentes estaciones que estén en diferentes bandas se debía pasar a mediciones en banda selectiva cuando esa sonda o la el registro de la medición en un punto determinado llegara al 50% del umbral límite normalmente se escogía el límite más restrictivo de las bandas que para una banda correspondía a 28 voltios por metro y si se llegaba a 14 voltios por metro pues había la necesidad de pasar a mediciones de banda selectiva que encontramos nosotros en todas esas declaraciones de conformidad que ustedes nos han enviado en este tiempo pues básicamente que cuando hacían esas mediciones en banda ancha y pasaban a las mediciones en banda selectiva cuando detectaban ese 50% pues casi siempre los valores registrados seguían siendo bajos entonces lo que hemos determinado y con base en las normas internacionales en los estándares internacionales es que en ninguno de ellos pues está contemplado ese umbral del 50% algunas administraciones diferente a colombia también contemplan ese umbral del 50% que es una decisión para pasar a mediciones en banda selectiva pues hemos decidido eliminarlo ya no va a ser necesario que cuando se hagan las mediciones en banda ancha y se llegue al 50% ya no se debe pasar a mediciones en banda selectiva en qué casos se debe pasar ahora a mediciones en banda selectiva pues cuando se detecte que en las mediciones en banda ancha se superan los límites más restritivos solamente en esos casos ya se debe hacer mediciones en banda en banda selectiva ¿cuál otro otro cambio introducimos en el procedimiento de mediciones básicamente las normas o los estándares internacionales que nosotros revisamos para adecuar estos procedimientos pues encontramos al revisar esos estándares que básicamente se podrían utilizar los límites específicos para la banda de frecuencias en la que opera la estación cuando se entienda o se considere que no hay incidencia en esos puntos de medición que estamos seleccionando de otras estaciones que contribuyan con una relación de exposición mayor o igual al 5% que es ese término para de pronto para muchos de ustedes extraños relación de exposición básicamente es la comparación de el nivel de emisión que se observa o que se mide de una estación de radiocomunicación específica comparado o dividido en otras palabras contra el límite específico de que le corresponde a esa frecuencia específica y pues en consecuencia de esa estación es decir entonces todas las estaciones que tengan unas relaciones de exposición de relaciones de exposición muy bajas es decir la contribución que se observe sea muy baja de tal manera que sea menor o igual al 5% pues no 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 se requiere que esas que se consideren los límites más restrictivos de todas las bandas de frecuencia sino simplemente se puede usar el límite específico para esa estación cuando sucede o cuando podemos nosotros observar que sucede pues típicamente en estaciones que están alejadas que están aisladas de otros entornos ¿cuáles son ejemplos claros de estas situaciones? las estaciones de AM las estaciones de AM convencionalmente y típicamente están alejadas de todas las otras estaciones están en zonas rurales así lo está expresado en el plan técnico de radiación fusión sonora AM deben estar alejadas de los centros urbanos entonces típicamente las estaciones de AM están aisladas no hay otras estaciones cerca entonces para esas estaciones por ejemplo es un ejemplo y puede aplicar para otro tipo de estaciones simplemente cuando se haga la evaluación se puede comparar con el límite que aplica AM y se puede si se considera que no hay otras estaciones que contribuyan significativamente con un porcentaje superior al 5% en los puntos de emisión pues simplemente se puede aplicar y utilizar para demostrar la conformidad el límite que aplica específicamente para la banda de operación de esa estación ¿qué otra posibilidad estamos considerando en el procedimiento de mediciones? algunas veces algunas empresas de medición de pronto evidencia por los instrumentos con los que cuenta o por facilidad en el procedimiento o porque nos encontramos en casos como el que les acabo de mencionar de una estación aislada pues puede ser más sencillo simplemente hacer un procedimiento de medición en banda selectiva sin necesariamente haber hecho el procedimiento de medición en banda ancha recordemos que las mediciones en banda ancha si bien verifican la contribución de todas las estaciones que se encuentren en el entorno pues son menos precisos porque siempre están referidos a un límite que es el más restrictivo en toda la banda de operación de la sonda de medición o si tenemos el privilegio de contar con una sonda ponderada pues hace la sumatoria de cada uno de los pesos de los niveles que haya medido en cada banda de frecuencia normalmente ese procedimiento es un poco menos preciso cuál es el procedimiento más preciso y por eso es que siempre se hacen las mediciones en etapas el procedimiento de banda selectiva ¿por qué? el procedimiento de banda selectiva es más preciso pues porque rigurosamente el procedimiento de banda selectiva está midiendo la contribución de cada una de las emisiones que se detectan de las estaciones que estén en el entorno de los puntos o el punto específico de medición entonces si la empresa de medición o el responsable de la estación opta por hacer las mediciones directamente en banda selectiva no hay problema porque sabemos que es un procedimiento más riguroso y no se va a decir que se haya previamente hecho mediciones en banda ancha esos en grandes a grandes rasgos son los cambios en el procedimiento de medición hay otros otros procedimientos u otros cambios más detallados pero en ese caso como el procedimiento es bastante extenso pues están invitados a mirar el anexo técnico del proyecto de resolución que tenemos publicado para comentarios para mirar en detalle cómo estamos proponiendo ese procedimiento de medición finalmente qué otros aspectos de simplificación estamos introduciendo en este en este proyecto normativo eliminar los avisos de cumplimiento como muchos de ustedes recuerdan en la resolución 774 está establecido que cuando se demuestre el cumplimiento de los límites bien sea mediante cálculos simplificados de acuerdo a lo que estipula la resolución 774 de 2018 o mediante la declaración de conformidad es decir mediante mediciones una vez la ANE hubiese verificado esa documentación bien sea del cálculo simplificado o de la declaración de conformidad pues las empresas responsables de las antenas o de las estaciones de radiocomunicaciones debían desplegar un aviso como el que ustedes están observando mediante el cual se le informara a la comunidad que esa estación cumple con los límites de campos electromagnéticos adoptados en Colombia ¿por qué la ANE decidió revisar esta obligación y por qué estamos de hecho optando en decir que ya no se va a pedir que se expliquen estos avisos básicamente por una razón fundamental en las mesas previas que nosotros hicimos hace dos años especialmente los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que estos avisos les implica un gran esfuerzo tengamos en cuenta que en Colombia puede haber instaladas más de 32 mil estaciones de comunicaciones móviles ustedes pueden entender o prever que la logística que requieren los proveedores de redes y servicios móviles es bastante grande para desplegar todos esos avisos básicamente porque una vez la ANE les informaba que o aprobaba por decirlo entre comillas aprobaba ese cálculo simplificado o esa declaración de conformidad ellos debían ir hasta desplazarse hasta la estación nuevamente y poner estos avisos recordemos que normalmente a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones móviles los operadores celulares conocemos popularmente ellos tenían que ir a verificar tomar fotografías de su estación para alimentar y tener las pruebas para hacer su cálculo simplificado o en otros casos medir los niveles que generaba su estación posteriormente cuando al cabo del tiempo la ANE revisaba esos estudios y les informaba pues ellos tenían que regresar y colocar estos avisos cuál era el problema que nos plantearon los proveedores móviles primero que pues la logística de acceder los avisos y desplazarse a los sitios en algunos casos era extremadamente caro para ellos porque imaginémonos que muchas estaciones están en zonas rurales zonas apartadas y tengamos también en cuenta que en el año 2019 hubo una subasta y una asignación de espectro para comunicaciones móviles en la banda de 700 megahertz es decir se asignó espectro en la banda de 700 megahertz y se les impusieron a los operadores móviles unas obligaciones de hacer para cubrir localidades que generalmente son localidades apartadas pues considerando esas estaciones que están apartadas pues en algunos casos a los operadores móviles les tocaba desplazarse los desplazamientos eran bastante evidentes en algunos casos hasta mecanismos medios de transporte como helicóptero debían utilizar y para llevar un aviso y colocar este aviso donde no básicamente no hubiese personas que lo pudieran observar pues no se justifica el uso de estos avisos entonces por esa razón y porque realmente nosotros no pudimos evaluar el impacto de beneficio de desplegar este aviso es decir nosotros no pudimos medir cuántas personas miraban el aviso y cuántas personas percibían una menor tenía una menor percepción del riesgo al observar este aviso pues definitivamente optamos por eliminar la obligación de desplegar este tipo de avisos finalmente en el proyecto normativo que les estamos poniendo a consideración y que esperamos sus comentarios estamos incluyendo un régimen de transición en que consiste básicamente este régimen de transición como nosotros entendemos que pues por supuesto quienes hacen mediciones quienes están familiarizados con los cálculos simplificados que hasta ahora se hacían en el marco de la resolución 7 de 34 de 2018 deben adecuarse deben adoptar sus procedimientos tecnológicos sus medios de información a los nuevos procedimientos que está proponiendo adoptar la ANE y a su vez y digamos también muy importante para que la ANE pueda implementar ese aplicativo ese medio de información en el cual va a permitir el intercambio de información con los proveedores de redes y servicios con todo lo relacionado que con las evaluaciones simplificadas y las declaraciones de conformidad pues nosotros debemos adecuar nuestra plataforma tecnológica pues estamos contemplando un término de 6 meses contados a partir de la de la promulgación de o la entrada en vigor de nuestra nueva resolución para que se reciban se sigan recibiendo la información bien sea de cálculos simplificados de evaluación simplificada o de mediciones con la declaración de conformidad durante estos 6 meses por los medios tradicionales que venimos usando hasta ahora cuáles son los medios tradicionales pues radicación física de los formatos en la entidad envío por medio electrónico en la entidad o continuar utilizando la plataforma tecnológica que tenemos hasta hoy implementada bueno que tenemos aún implementada que es el el CIRS entonces durante este tiempo se seguirán recibiendo esos todos estos estudios que ustedes van a hacer y nosotros les vamos a informar también en los casos que aplica la evaluación simplificada y contamos con la información les vamos a informar las distancias por los medios por los cuales hasta ahora hemos operado y hemos recibido esa información entonces básicamente esos son todos los los cambios que introducimos en la norma los demás temas de los tiempos para presentar la la evaluación simplificada o las mediciones según corresponda pues se siguen manteniendo en los seis meses después de de haber entrado en operación la estación y de doce meses para el caso que se requieran mediciones o declaración de conformidad después de haber hecho la evaluación simplificada entonces básicamente eso era lo que les queríamos presentar que contiene son todos los cambios fundamentales que contiene la norma que les estamos poniendo a consideración por lo cual seguimos a la espera de sus comentarios hasta el 19 de julio ahí ustedes pueden ver el el buzón de correo electrónico que hemos habilitado para recibir sus comentarios es regulacionsem arroba ane.gov.co y le reitero hasta el 19 de julio estamos abiertos para recibir sus comentarios acá está el enlace ustedes pueden ver el enlace donde se cuentan los documentos que pusimos a consideración de ustedes que son básicamente el proyecto de resolución donde se adoptan estos cambios y se adaptan los nuevos límites básicamente el anexo técnico que tiene los nuevos procedimientos de evaluación simplificada los nuevos procedimientos de medición en general todas las consideraciones técnicas que eso implica y también pusimos a consideración de ustedes el documento de análisis de impacto normativo es decir en el documento de análisis de impacto normativo están todas las justificaciones y les mencionamos todas las evaluaciones que nos llevaron a proponerles estos cambios en la en el proyecto de normativa que como les reitero estamos poniendo a consideración de ustedes ingeniero muchísimas gracias muchas gracias ingeniero muchas gracias y antes de dar paso a las preguntas que nos hicieron a través del chat de esta transmisión queremos enviar un saludo muy especial a la emisora Fonseca Estéreo desde la Guajira y a la emisora Chiriguaná Estéreo en Cesar que han estado durante toda esta transmisión pendiente de la presentación que usted ha estado haciendo tenemos varias preguntas ingeniero inicio por esta porque hay diferencia entre los tiempos de medición propuesto por INIR y la actualización de la norma en Colombia es una es una excelente pregunta que abordé tangencialmente durante mi presentación voy a entrar un poco más en talle actualmente actualmente en la resolución 774 de 2018 nosotros estamos o adoptamos los límites y los procedimientos básicamente que estableció el INIR en el año 1998 ¿cuál era el procedimiento en general de ese de esos lineamientos del INIR básicamente que se evaluaba esos límites de exposición o esas ellos lo llaman valores de referencia aplicaban para una exposición mayor o igual a 6 minutos de ahí nosotros asociamos que los tiempos de las mediciones cuando se hicieran mediciones para mostrar que se cumplían los límites pues se deberían hacer durante 6 minutos posteriormente en la OIT en las recomendaciones que hizo la OIT y por contribuciones de diferentes administraciones del mundo se vio que no era necesario que las mediciones se llevaran a cabo rigurosamente todos los puntos de medición durante 6 minutos sino simplemente se podían tomar muestras de 1 minuto y se demostró por información estadística que esos valores no varían considerablemente tomándolos durante 6 minutos o 1 minuto en el caso de las nuevas guías del INIR se estipulan diferentes valores o niveles de referencia para diferentes exposiciones uno que es el que adaptamos o estamos proponiendo adaptar en Colombia que es la exposición de todo el cuerpo en general que es el que típicamente estamos expuestos cuando estamos en la incidencia de cualquier estación de radiocomunicaciones es de 30 minutos el INIR estableció 30 minutos pero esto fue motivo de discusión en la UIT imagínense que nosotros estableciéramos hacer mediciones durante 30 minutos en cada punto de medición la evaluación para una sola estación sería poder llevar fácilmente más de un día si consideramos 20 puntos entonces la UIT consideró y hay que tener en cuenta que una cosa es lo que dice el INIR en cuanto a tiempo de exposición y otros son los tiempos de evaluación de los límites o sea los tiempos de evaluación de los límites se definen técnicamente y no necesariamente tienen que ser los tiempos de exposición que tiene estipulado la INIR en sus guías entonces por esa razón nosotros decidimos adaptar el tiempo el tiempo de continuar los tiempos de 6 minutos para la exposición de todo el cuerpo y esos otros límites que se se establecen en las guías de límites que son para exposición localizada o para exposición muy puntual y de tiempos muy cortos esos límites o esos niveles de referencia son más altos entonces se entiende que los límites de exposición que estamos adoptando son más exigentes entonces se espera que esos valores para todo el cuerpo se cumplan si fuéramos a verificar una exposición puntual o temporal de tiempos muy cortos gracias ingeniero seguimos con nuestra con otra pregunta si una emisora de FM el cálculo simplificado se presentó bajo el marco de la resolución 774 734 el MICTIC mediante la resolución particular me autorizó la modificación de parámetros técnicos esenciales como el PRA ubicación o altura del centro de radiación en este caso y en el marco de la nueva normatividad propuesta por la ANE ¿será esa entidad la que realice el cálculo simplificado? ¿debo presentar algún tipo de estudio o cálculo a la ANE? Esa es una muy buena pregunta y de pronto fue un término hay un aspecto los aspectos que no sufrieron modificación respecto o que no van a sufrir modificación en la propuesta normatividad respecto a la resolución 764 pues yo no los abordé en esta norma pues porque ya estaban incluidas en la norma actual resulta que está contemplado y eso va a continuar así que las modificaciones dentro de ciertos parámetros o sea cuando se hacen modificaciones bien sea de potencia de dirección del de del lóbulo o de radiación en el digamos en el plano vertical que estén dentro de ciertos rangos pues no es necesario presentar una nueva en este caso una nueva evaluación simplificada o una nueva declaración de conformidad eso continúa así en el caso hipotético que nos plantean cuando la ANE esté ya dentro de esta nueva reglamentación ya esté haciendo estamos hablando diferenciamos los dos casos evaluación simplificada y declaración de conformidad si estamos hablando de la evaluación simplificada pues la ANE siempre tiene acceso a los parámetros técnicos que le autoriza el ministerio a cada pero en este caso estamos hablando de los parámetros técnicos esenciales de una estación de radiofusión sonora ese proceso técnico como ustedes bien lo saben pues también lo hace la ANE entonces por supuesto una vez se han aprobado esos nuevos parámetros técnicos la ANE tiene acceso a esos nuevos esa nueva información entonces simplemente actualizará las distancias que deben cumplir las las estaciones o en este caso ese nuevo proveedor ese nuevo concesionario de radiofusión sonora y lo actualizará en el momento en que que se expida ese nuevo acto administrativo que autorice esa modificación de parámetros gracias ingeniero tenemos otra preguntita en lo que respecta al registro de empresas ingeniero y equipos para la realización de mediciones de campos electromagnéticos se mantienen las mismas condiciones que la resolución 774 si en general en general se mantienen las mismas condiciones tuvimos que hacer algunas adecuaciones en cuanto a los equipos de medición por ejemplo lo que les mencionaba cuando la empresa de medición tenga contrato con una proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles pues necesariamente va a tener que contar con un equipo especializado que le genere tráfico a la estación otra vez vuelvo a los temas técnicos de las estaciones 5G para que la estación 5G la podamos evaluar tenemos que obligar entre comillas a que esa estación apunte uno de los haces de radiación hacia el instrumento de medición entonces una de las condiciones es que esta empresa que está haciendo la medición cuente con ese equipo de medición que le genere tráfico a la estación objeto de estudio para que las sea dirigido al instrumento de medición esa es una de las primeras modificaciones también ustedes recordarán que yo les mencioné que en AM los cambios en AM en general por debajo de 30 MHz los límites se hicieron menos restritivos es decir ahora tenemos límites de intensidad de campo hasta 600 voltios por metro nosotros también tenemos en consideración que en algunos casos es difícil encontrar equipos de medición que puedan registrar esos niveles de intensidad de campo tan extremadamente altos entonces nosotros estamos incluyendo una consideración para ese efecto que si bien el equipo tiene unos límites técnicamente se llama rango dinámico de capacidad a qué extremo de campo puede medir pues si el instrumento de emisión llega a valores más bajos es decir tiene la capacidad de medir más bajos si se llega a ese tope pues necesariamente se tiene que pasar a mediciones con equipos de bandas selectivas mediante los cuales ya se pueden utilizar por ejemplo atenuadores para considerar esos valores extremos de medición entonces si en términos generales el procedimiento o la inscripción el procedimiento que tienen que hacer las empresas para inscribirse ante la ANE se mantiene se mantiene como tal ese procedimiento pero si hay unos pequeños cambios en beneficio justamente de las empresas de medición porque consideramos que estos nuevos factores estos nuevos cambios que se introdujeron en los límites pues implica que los instrumentos de medición tengan unas condiciones diferentes perfecto ingeniero nos llegó otra pregunta dice los tiempos de vigencia de una ADC continúa igual que la resolución 774 asimismo las condiciones establecidas en la citada resolución que demanda la actualización de un cálculo simplificado continúan igual la primera pregunta sí de hecho nosotros si ustedes se fijan cuando cuando hagan la revisión en el proyecto de resolución nosotros aclaramos porque de pronto a veces había alguna confusión de que no están establecidos claramente los tiempos de vigencia para las en ese caso los cálculos simplificados pero si están establecidos para las declaraciones de conformidad en este proyecto de resolución básicamente lo que hicimos fue aclarar que tanto las declaraciones de conformidad como las evaluaciones simplificadas van a tener una vigencia de 5 años en el caso de las evaluaciones simplificadas si el responsable de la estación el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones no observa que haya modificaciones en el entorno y por supuesto no se hayan introducido cambios en los parámetros que indiquen que esas condiciones de esa evaluación simplificada ya no se cumplen pues esa declaración sigue perdón esa evaluación simplificada sigue siendo vigente y basta con que el responsable representante legal de esa de ese de ese proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones le manifieste a la ANE que se siguen cumpliendo y por lo cual ese estudio esa evaluación simplificada sigue siendo vigente por otros cinco años caso diferente es el caso de las declaraciones de conformidad que al cabo de los cinco años pues deben hacer nuevamente las mediciones listo tenemos dos últimas preguntas una se mantiene la posibilidad del uso en sitios de equipos compartidos para realizar mediciones en tiempo real en tal caso que no se quiere presentar mediciones de campos electromagnéticos cuando estas apliquen no no me es clara la 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 pregunta yo entiendo que se refiere a se refiere a una sonda va a responder la la pregunta en dos en dos en dos sentidos si se refiere a sondas de monitoreo continuo de campos electromagnéticos como las que tiene la ANE para brindar información a los ciudadanos respecto a los campos electromagnéticos que hay en el entorno de esas estaciones no decidimos nosotros no continuar con la posibilidad de hacer mediciones con las sondas de un sistema de monitoreo continuo pues básicamente porque en el tiempo que ha estado vigente tanto la resolución 754 desde el año 2016 como posteriormente la resolución 774 desde 2018 no recibimos absolutamente ninguna solicitud de implementación de una sonda de monitoreo continuo para demostrar la conformidad entonces vimos que esa posibilidad era inocua no aplicada entonces decidimos eliminarla del sistema y también tiene que ver porque como es lo que estábamos estipulando en la resolución 774 era que esas nuevas sondas pasaran a ser parte del sistema de monitoreo continuo o al menos cumplieran el protocolo de mediciones del sistema de monitoreo continuo que usa la ANE nosotros actualmente estamos en un proceso de revisión de ese proceso de monitoreo continuo considerando los cambios tecnológicos que hay en ese tipo de sondas entonces pues mal haríamos en obligar a las empresas a los prestadores de redes y servicios a tener un tipo de sondas que de pronto en el mediano plazo va a cambiar entonces por eso decidimos eliminar esa posibilidad que como lo reitero nunca desafortunadamente nunca fue usada por los proveedores bueno tenemos una última pregunta ingeniero dice los temas de señalización de cumplimiento de exposición de las personas a campos electromagnéticos en las estaciones móviles y no móviles se mantienen bajo las mismas condiciones de la resolución 774 recordemos en la resolución 774 había dos tipos de avisos uno era el aviso de donde se le informaba a los ciudadanos que esa estación cumplía o cumple con las normas de campos electromagnéticos con los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos ese aviso para todas las estaciones tanto las estaciones de servicios móviles como las estaciones móviles ya estamos proponiendo en esta norma eliminar sin embargo hay otros avisos que son los avisos de identificación de las zonas de exposición básicamente son los avisos de zona de rebasamiento que son unos avisos de precaución y el aviso de zona ocupacional esos avisos se mantienen y aplica para todas las estaciones siempre y cuando y eso también hemos hecho claridad en el proyecto de norma siempre y cuando en el proceso de evaluación bien sea mediante evaluación simplificada o bien sea mediante mediciones se haya detectado que se exceden los límites de la zona respectiva es decir en la zona de rebasamiento se excedan tanto los límites de zona ocupacional como por supuesto los límites de exposición al público en general si hay una zona que se puede identificar donde se exceden los límites pues ahí se debe colocar el aviso pero si no hay ninguna zona en las mediciones o en la evaluación simplificada no se logra determinar una zona donde se exceden los límites pues no es necesario colocar el aviso igual sucede para la zona ocupacional si no se si en la evaluación que se haga se identifica que no se exceden los límites de zona ocupacional en ninguna zona pues no hay necesario colocar ese aviso de precaución ingeniero para finalizar queremos recordarles a todas las personas a todos los interesados enviar sus comentarios al correo regulacion sem arroba ane.gov punto co hasta el 20 de julio de este año entonces de esta manera ingeniero agradecerle por este espacio y hemos llegado al final de esta reunión gracias a todos por la participación de este espacio acerca de los cambios propuestos en el proyecto de modificación de la normatividad de campos electromagnéticos muchas gracias a todos por su asistencia nos vemos en una próxima oportunidad que tenga muy buen día